Amigos estilócratas, como ustedes saben, ahora estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y sientan que están comiendo en los mejores restaurantes y además pues practicando la cocina. Nunca está por demás saber algo de esto. Aquí les vamos a compartir una entrada o ensalada deliciosa. La descubrimos en uno de nuestros restaurantes favoritos, a ver qué les parece. Son corazones de alcachofa con manzana. Primero, quítale el corazón a la manzana, pártela en porciones de tu gusto, mézclalo con corazones de alcachofa en un centro de plato, añade sal y pimienta, limón y queso roquefort, y no sabes qué platillo tan delicioso. Díganos por favor si quieren que les sigamos compartiendo recetas fáciles como esta y ricas como esta todos los días. Hasta la próxima, estilócratas, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!